Muy buenas a todos, mi nombre es Vicentum y bienvenidos a otro vídeo de la campaña de Rome 2 Total War con los roxolanos. En el episodio anterior, nuestras tropas habían sobrevivido a una emboscada del enemigo y ahora nos toca seguir avanzando y conquistar su capital. ¡Vamos allá! Vale, la tradición militar... ¿Arqueros? Pero no he especificado. Esto solo mejora la caballería ligera y yo... A mí me gusta ir con caballería pesada. Es que no sé si lo del arco... Creo que sí. Vale. Y al general le voy a poner... Soldado. Este se va a tener que curar en casita. Fortify, para que se cure cuanto antes. Y el espía que fastidie todo lo que pueda. Por favor, que le salga bien. ¡Jolín! Es un inútil. Espía de mierda. Si te doy un 50%... Perdón. Ha fracasado, pero aún así mejora. Vale. He mejorado lo de que... Tengo un 5% más de probabilidades de éxito. A ver si así... No sé. Consigue ser más útil. Libia. Uy. ¿Qué turno es? Vale. Nuestro agente expuesto. Oh, bien. Black... ¿Qué? No, no estoy yo ahora para perder dinero. Do nothing. Ah, tengo un espía. Tengo aquí a mi campeón. Igual, ¿puedo hacerle algo? ¿Puedo manipularle? No. ¿Puedo matarle? ¿No? Buah. Asesinar no puede asesinar a nadie. Sabotaje. Venga. Sé útil. Es un inútil. Es un inútil. Es un inútil. Voy a rodear esto. Y este... Es que se encuentra muy mal. Nada. Lo necesito. Así que ven para acá. Voy a rodear esto, hermanos. ¿Tu siguiente comandante? Muy bien. Y... A ver qué quiere hacer el enemigo. ¿Qué? Ah, sí. Tecnología. Eh... Asedios. Tenía que haber descubierto eso hace rato. ¡Oh, no! Sabéis lo que va a pasar, ¿no? Es que estoy empadado. Vale. Yo te doy todo esto. Y tú me das todo esto. No, esto no le los puedo dar. Esto no se los puedo dar. Se morirán. Vale. Pues solo puedo llevarme a nueve. Dita sea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Fuera. Vale. Vale. ¿Puedo llevarme al campeón de la unidad? ¿O la otra? Ah, pues sí. Bien. Bien. Oh, ¿y puedo reclutar un mercenario? No sé. Me voy a quedar sin dinero. Siguiente turno. No tengo dinero para mercenarios. Espero que no haga nada. Pa, 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 pa. Oh, oh. Espero que no haga nada. Tasca. Pues esta va a ser una batalla gorda. ¿Y vamos allá? Ah, ja, ja. El enemigo solo tiene el general. Yo tengo aquí pues unos cuantos tíos y refuerzo 900. Y... Hmm. Y el enemigo tiene el refuerzo 2400. Entiendo. Me parece aceptable, correcto y preciso. A ver. Este es mi gran ejército. Esto es todo lo que puedes traer. Saruman. Como van a entrar todos a saco por ahí. Voy a dejar los otros grupos de tres por aquí. Un grupo de tres por aquí. Otro. Uy. Whatever. Eh, no. Ahora. Y no sé. Este grupo de tres creo que lo voy a dejar detrás. Y irá maniobrando, según. Y luego... Vais a tener lo de correr como nenas. Y... Heavy Shot. Heavy Shot. O Flaming Shot. Heavy Shot. Start Battle. ¿Dónde está el general enemigo? Voy a petarlo. Está intentando huir. No, 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 no. No huís en ningún sitio vosotros. Mierda. Va a huir. No. Se está pensando. Bien. Tiempo para pillarle. Y estos ya irán entrando. Oh, pillados. Pero abríos. Nah, va a tener. Dios, no pueden quedarse quietos. Malditos imperactivos. Vale. Aquí. Grupo de cuatro, por favor. Oh. No se mueve. Y eso es bueno. El enemigo general enemigo muerto. El enemigo general enemigo muerto. Vale. General enemigo muerto. Amigos enemigo. Así mucho mejor. A ver. ¿Qué pretende hacer este? Enemes enemigos hidden units? Oh. Steep archers over there. ¿Y qué más tiene? Oh, fuck. Cago en la leche. No se mueve. F***** Chido. F******. Chido. Chido. Archer! We hunger for blood and battle! Horse archers! Step archers! Take aim! We have discovered the enemies hidden units! Truth! Horse archers! Fire! Donde están mis... Vale, me voy a re... Nah, voy a dejar estos de atacando un poco. Uy, uy, uy. Que se piren ya, que se piren ya. Piraos. Piraos, piraos. Y vosotros también, fuera. Ahí. Vale. Este lo voy a sacar del grupo. Que no tiene vida. Solo falta que me lo maten. Oh, va. Que vacilada. Nada, nada. El general que voy ya. Que ahí me lo van a... ...zumbir a palos. Vale, esto es así. Vale, esto es así. Solo tengo este. Oh, Dios mío. Y todo lo que viene por ahí, que... ...y todo lo que viene por ahí. Buah, 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 buah. Buah, 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 buah. El general me lo van a petar, eh. El general me lo van a petar, eh. Bien. Cobardes, que son. Estos, estos de aquí se los comen. Pero con patatas. ¿Y aquí qué tengo? Los armored horses, estos fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Oh, mierda, no les he puesto el heavy shot. No les he puesto el heavy shot. Vale. Esto lo están haciendo muy bien. Our men flee? ¿Quién ha huido? ¡Oh! Tú estás... ...petadísimo. Fuera. Buah. Que sí, que our men veo que no le está... Uh, más arqueros. Mierda. Solo. El arma. Esto es en reserva que vayan disparando a estos, vale. Previshot. Aquí tengo algunos fastidiados Sí, unos cuantos Vosotros venid para acá ya Mierda ¿Qué tal va por ahí? Mejor No, mal, fatal Va fatal por ahí Jolín, y con razón va fatal por ahí Con la de arqueros que hay Vale, y por aquí Pues me cargo a este Y por aquí Este está huyendo, vale Tú Vale Y cuerpo a cuerpo Los arqueros armados están bastante bien Así que pueden cargarse de estos Me cago en, ¿qué pasa contigo? Ahí va, ¿de dónde vienen estos? ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¿Alguien se está enterando? Y ya no va ¡Y no! ¡No! ¡No! General huye Salva el culo por lo que más quieras ¡Dios! ¡Qué liada! Buah Esto ya no es bueno ¡Joder! Esto no es bueno Para nada Vale, a ver Esto es un empastro Y voy a perder Un montón de unidades Pero Al general sigue vivo Al general creo que sigue vivo Y eso está muy bien Voy a lanzarle un intimidar Vale Estos Oh mierda Tengo aquí Este se le carga cuerpo a cuerpo Y ya está Ah, voy a perder Esa unidad Sí Ahora, ¿dónde? No está todo en orden Jolín ¿Queréis acabar con esos? De ahí Venga Confianza Yo creo que esto va bastante bien Dentro del caos Steep horse archers A por ellos A por ellos Por aquí por el bosque Todos estos han escondido Arqueros a patas seguro Me suena Vale Por aquí se han regrupado unos Puñetas Ahora los remato Por aquí ¿Quién va? ¿Los lanceros? ¿Queréis correr a por ellos? Dios Inútiles Inútiles En fin Vale Ah, mira que hay por aquí Ah, vale No Estos tendrían que poder Estos van para aquí Y estos deberían poder con estos Vale Como la cosa aquí Pues mato a estos Que no huyen Y estos están huyendo Pero los van a pillar Este está por ahí mirándose Los mocos Ahí va Si son arqueros Nada da igual Lo voy a matar ¡Victoria! Costosa Sí Muy costosa A ver He puesto 1500 Y he perdido 900 He perdido 1000 Y el enemigo Ha puesto 2500 Y ha perdido 2100 Pedazo de batalla Bueno pues Hasta aquí El vídeo de hoy Y con la conquista Del último territorio enemigo Hacia el sur Ahora toca expandirse Hacia el oeste Hacia Roma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!